Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso, hoy os voy a dejar con una partida en el mapa de canal, el mapa de canal, yo digo, en el mapa de chalet, perdón, que yo ya no se ni lo que digo En el mapa de chalet, donde nos hacemos una partidaza y dejamos sentados en su sitio a los del otro equipo, con la escopeta de Ela, es que sinceramente esta escopeta para mi es una de las mejores y para todo el mundo es una de las mejores Y si quiero que abajo en los comentarios me digáis, si pensáis lo mismo que yo, si pensáis que en este caso esta escopeta es una de las mejores que hay en el juego actualmente, ¿no? Así que nada gente, no me voy a detener más, como digo, un like, una suscripción, se agradece muchísimo que estamos a nada, besos de 50.000 suscriptores, espero que os molen muchísimo el gameplay Y ahora sí que sí, os dejo con él, vamos allá Y otra cosa que se me olvidaba completamente, abajo en la descripción, la primera rayita de la descripción tenéis un enlace que os llevará hacia un sorteo que estoy haciendo en Twitter De un Battle Pass totalmente gratis, queda una semana y media para que acabe, pero joder, ahí ya tu participación y como digo, pues a lo mejor tenés suerte y te toca, ¿no? Así que nada gente, ahora sí que sí, os dejo con el gameplay, vamos allá Bueno, esto es de locos, pues he tirado dos drones a la basura Vale, pues vamos a ver que podemos hacer Me gustaría Sí, literalmente, es que no puedo meter el drone, básicamente porque me joda, aunque lo podría intentar, no, porque hay una persona aguantando, ¿verdad? ¿Hay una persona aguantando? No, no hay una persona aguantando, yo creo que lo podría hacer, ¿eh? A saber si lo puedo hacer, es que esto nunca lo he hecho con flores, gente No, creo que no va, no No, no, rompe No, rompe, no Ah, bueno, sí Nah, se ha ruido, gente Se ha ruido, y se ha bugado Bueno, pues nos hemos quedado sin cuatro drones, esto es de locos Vale, hay muchísima gente que no ha probado flores porque no tiene el pase, tío Eso lo pregunté hace un tiempo por comunidad, voy a poner otro mensaje de comunidad, gente Y la verdad es que hay mucha gente que no... que no tiene flores todavía, no Vamos a bajar por azules, yo creo, ¿eh? Vamos a bajar por azules Aunque también tengo una cosa... lo más seguro es que haya una persona... fíjate Ah, tengo una persona que... El Xerax ya no está en nuestras manos Ok Vale, muerto esta Amigo, ¿me puedes ayudar? Se complica, ¿eh? Nah, no puedo hacer nada, tengo a tres personas conmigo, gente Tengo a tres personas conmigo, gente No puedo hacer nada, literalmente se ha... ha matado a todos La Twitch ha llegado tarde, la verdad Nah, me tendrán que haber ayudado La verdad, pero bueno F, no sé ¿Qué siente por...? ¿Te lo tienes? Me voy a pillar el pase, aún no lo he probado Hay mucha gente que no ha probado el nuevo personaje, ¿eh? Gente Joder, tío, que son de pavos A ver, lógicamente Hay personas y personas, ¿no? Hay ocasiones y ocasiones Lógicamente No hay ningún tipo de prisa Son cien niveles Se acaba de empezar la temporada No tenéis que sentiros agobiados Ni muchísimo lo menos Porque sí Pueden ser cien niveles Los del pase de batalla O los del Battle Pass Pero no por, yo qué sé No comprar los dos primeros días de Season O los dos primeros días de Season Ya no vais a completar el Battle Pass El Battle Pass, entre comillas Se desbloquea rápido Si juegas bastante al juego, ¿sabes? Entonces, pues bastante, bastante Pero sí que tengo que deciros una cosa A mí personalmente me gusta más El anterior Battle Pass que tuvimos Que, por cierto, no llegué a desbloquearlo al 100% Pero Este, la verdad, que está bien Está bien y sinceramente Les recomiendo que lo compré Joder, son cien niveles Son muchísimas cosas Y la verdad que, como digo Pues yo creo que te sale rentable Sobre todo si eres una persona que Como digo, juega bastante R6, ¿no? Se juega bastante menos como yo Que yo en su día Pues lógicamente ahora Porque estoy haciendo cuatro horas diarias De streaming y además Y se desbloquea, entre comillas, rápido Pero vamos, es lo que te digo Realmente Se complica bastante A la hora de que Joder Literalmente Como no juegues A diario Mínimamente Yo que sé Media hora De casuales Tal, no sé qué Es que no desbloqueas el pase ¿Sabes lo que os quiero decir? Y yo era una persona Que literalmente Pues grababa sus dos partidas A lo mejor Sus tres partidas Para el canal Y literalmente No jugaba más en todo el día Entonces claro Me quedaba en un nivel 70 Me quedaba en un nivel 60 Y porque también no jugaba siempre Con la misma cuenta ¿Sabéis? Entonces claro Pues es eso, ¿no? Se me ha olvidado completamente Pues lo tengo que poner, ¿eh? A lo mejor mañana lo pongo, tú Y meto un sorteo del Battle Pass Para la gente que está suscrita al canal, tú Yo creo que lo tengo que poner, ¿eh? ¿Qué os parece, gente? Un sorteo de un Battle Pass Para la gente que no pueda permitirse O lo que sea O lo que sea Tipo ¿Os parece buena idea o qué? Yo es que es lo que te digo Siempre hago un sorteo Cuando sale una nueva season O cuando sale una nueva temporada de más Y la verdad es que se me ha olvidado Completamente, tío Sinceramente La verdad Gustavo, literalmente Como sea, es con lo mismo, tío Que, no sé La verdad es que te aburrirás muchísimo Tendrás 14 años No tendrás otra vida social Y bueno Vendrás aquí un poquito a tocar Lo que ya ser los cojones, ¿no? Pero los cojones a mí No me los vas a tocar, amigo Porque te meto un permabon Y te mando a tomar por culo, ¿vale? Así que no me toques los cojones, ¿vale? Si ves qué pasó de ti Porque es fácil Es fácil ver Cómo una persona pasa de ti Lo más seguro Es que ya lo hayas experimentado Porque muchísima gente Habrá pasado de ti En tu vida personal, ¿no? Amigos tuyos y demás Pero vamos Es lo que te digo Es bastante fácil ver Cómo Eh Bueno, vale, tío ¿Cómo pasa de ti? ¿Sabes? Sí, sorteo, ¿no? Sí, lo voy a hacer, gente Lo tengo que hacer Vale, lo tenemos en la bomba, ¿verdad? Ok Buena Nice Twitch4 Les Muchas gracias por la sub, tío De verdad Muchas, muchas gracias, tío Y eso La verdad Ok Vale Vale Ok Tenemos gente aquí Vale Más complicado Vale Buena ¿Me muero o no? Bueno No, y me deja Injust Buena Buena Qué buena gente Buah Vaya Eh Vaya Vaya Lle hemos pegado, eh Son buenísimos, tú ¿O no? Vale, no sé dónde tendré al pavo ¿Vamos a recargar todo? ¿Estamos todos recargados? Ok, me gusta Vamos a aguantar aquí Tenemos una escopeta Buah Dios Vaya luceada Lle hemos pegado Me ha gustado, tío Sabía que no se lo iba a esperar el pavo Joder Lle usarme un puto fuego Ok Mala Mala ¿Qué? No sé lo que han puesto en proliga La verdad que me suda bastante la polla Sinceramente Ok ¿Dónde está el pavo? Vale Vamos a irla por aquí No pierdas la fuerza Menos mal Tú Qué susto me ha pegado, gente Qué susto me ha pegado Dios Joder Menos mal que estaba tocada, bro Dios Menos mal que estaba tocada, bro What the fuck No, José, tío Menos mal que estaba tocada Hermano Qué susto What the fuck Vamos a ver qué tal Vamos a seguir pillando A ver, estamos en bodega En bodega no me renta Pillarme una era, gente Yo creo Ah, si me renta Qué cojones Si me renta Vamos a utilizarla Si me renta A tú Vale, quiero ver una cosa Un segundo Quiero ver una cosa A ver Uh Vale Ah, vale, vale, vale Un segundo Un segundo, vale Un segundo, un segundo Un segundo Que tengo que poner esto aquí Tengo que poner esto aquí Y creo que ahora Se debería de actualizar Es que creo que Claro, si no Ah No sé si actualiza o no Gente No sé si actualiza en directo o no Yo creo que sí Vale Yo creo que sí Ahora como lo tengo puesto Yo creo que sí Actualiza en directo Vale, vale, vale Es que lo tenía De una manera que no Que no se veía Cuando sumaba la verdad Yo creo que está bien Ok Nice De hecho Vamos a ver qué tal Ok Nice Vamos a Voy a poner aquí Vale, he puesto los escudos Allí en azules Tengo que poner una trampa en azules Voy a poner otra en principal Que es donde me voy a quedar Y Y la otra La última me la Me la Me la guardaré Vale Subió Ha subido Gente ¿Sabes tú cómo el número ha subido? Uf, bonito Vale Ok Nice Me gusta Ok Vamos a poner una trampa aquí Vamos a poner otra trampa Aquí No Ahí no Ahí Bien Me gusta Nice Ha subido otra vez Vamos Nice Vamos gente Let's go Vamos a por los 47.900 Vamos Vamos allá Hostia Vale, que usé a por atrás Vale, me está aguantando el pavo Me está aguantando el pavo, tío Me está aguantando, gente El pavo me está aguantando Nada, han entrado los llame Han entrado los llame Está complicado Sí, se ha visto Nice Buena, 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 buena Ah, el número es de sub Sí Son los suscriptores que Oh, ha subido Vamos Vale, vale Nice Sí, sí, sí Eso es Me gusta, me gusta Eso es el número de sub Sí Joder Literalmente Joder Voy a ser un chaval muy feliz De verdad, eh Cuando llegue a 50k Gracias por la sub Jose, te amo Oh, sí No voy a comentar lo que va a pasar Millo Gracias por la chup En verdad Qué cabrón Mira, sube uno Va Que sigan subiendo Va ¿Vale? Venga Ha chandado Puto retrasado Ha chandado Puto mano No tengo tiempo que perder Como me gusta, eh Qué mala onda Oh, ha subido otra vez Let's go Va, chavales Va, eh Va Esto es como la Champions Un partido de tenis Va Pero, escúchame Tenemos que ganar De, de, de Vamos De, vamos De una, eh Hay que ganar De fuleada, hermano Hay que mearle A la gente esa Que me quiere ver abajo Hay que hundir a esa gente Me cago la hostia No la comemos, eh No la comemos, eh Vale, se va por atrás, ¿no? Va por atrás, tú Aguanta chilea, bro Va Chilea, bro Tiene que explotar la mina Cuando explote la mina Pegamos Va Otra mina One injured, one injured ¿Ves? Largo de son main Está arriba, gente Nah, este me está campeando Literalmente da pena Vamos 75 Let's go Y baja, tío De verdad Hijos de puta De verdad, eh Que cabrón eres Va Confiamos La garra está activa Nah, la escopeta está rota, eh La escopeta Es una barbaridad La escopeta Pero es que La mezclas La juntas Con Con literalmente La Bueno Con literalmente La habilidad Y es que Está rota, bro Está rota ¿Qué es lo que es? Está rota, bro ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? El CEDAX está en línea y funcionando Pues llame, amigo Venga Va por culo La escopeta No la sabe utilizar nadie Solamente yo Solamente yo Yo Solamente yo Jesucristo Papá Solamente yo Coño Dios Soy muy buena gente Lo que es Soy muy buena Lo que es Chau Tengo que Tengo que